Los caminos van y vienen, los caminos se apresuran en su afán de encontrar su ciudad. Uno rompe el corazón invertido de una mole, otro asuce el horizonte con su ascenso, pero por cada cumbre que muere, una cima nace luego. Las posadas recogen sus fatigas en las tardes elásticas, las sombras anudadas hacen del lecho al viento que olvida ser flautista, las alas ya no cortan la seda de los aires, los trinos ya no escurren de las ramas galantes, y el camino en su marcha sigue, sigue, en conquista de tierras, el amor de la luna que su dulce linterna sigue, sigue. Cuántos dolores comulgan los caminos en su muda, interminable esperanza, cuánto sudor, cuánta sangre liban, cuántas almas en las cercas prisioneras quedan, y no serán los guijarros corazones que cansados han caído, si un recodo no habría de acoger el mío, los caminos son anchos, los caminos son fáciles, y la ruta más amplia se aletarga en el llano, pero la tierra es dura, y la hierba que nace bajo los pies termina, no quedan huellas, son tantos los que pasan, las gotas piadosas se confunden y extinguen, si no, en lodos se tornen, el germen perece sin encontrar su vientre, los caminos son anchos, los caminos son fáciles, pero yo me desvío para ir por el campo, donde quede siquiera la huella de un paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacer montaña, punto de cultura, recuperando el mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.